Tengo cuatro, cinco, seis, baby, en la casa Y a mí me dicen que tengo la grasa Cuatro, cinco, seis, como Kim Kardashian Cuatro, cinco, seis, bron en la terraza No tengo la grasa, yeah, yeah Me pierna cada época, yeah Yo siempre rompo las leyes Súbame por donde me lleve Porque esta noche se bebe Así que la señoré, yeah La casa llena de mujeres Mi vida tú no la comprendes Mucha marihuana en el party Tengo ese modelo en mi casa, no le diga a nadie Tengo lo que necesitas si tú quieres cavarte Tengo lo que necesitas si tú quieres elevarte Ahora, ¿qué tal?